Pío Pío Family presenta... Cuentos para niños Aquella mañana la familia Playmobil había decidido ir a la piscina a quitarse el calor que hacía aquel domingo. Pero papá y mamá Playmobil estaban muy pero muy cansados y no tenían ninguna ganas de meterse en el agua con Junior o Baby. Así que convencieron al pequeño Junior para que acompañara a su hermano Baby a la piscina. Pero Baby era un niño muy muy cabezón y había decidido bañarse en el propósito del agua. ¡Pobre Junior! No sabéis lo que tuvo que decirle a Baby para convencerlo. Y Junior estaba muy nervioso. Porque en la piscina estaba la chica que le gustaba. Así que decidió sentar a Baby en una silla y poder acercarse a la chica. Por favor Baby ven aquí. Siéntate en la sillita y te estás aquí tranquilito. Mientras yo me voy a meter en el agua. ¿Vale? Sí, no te rías Baby. Pero lo que no sabía Junior es que el socorrista no iba a dejar que Baby se quedara solo en la piscina. A ver niño. Niño por favor. Quiere hacerme el favor de coger esto y dárselo a tu hermano. Tu hermano no puede estar ahí solo. ¿Qué pasa? ¿Que tú has venido solo sin tus padres? No señor. Mis padres están ahí durmiendo. Tendrán jeta esto. Vaya jeta que deben tener esto. Aquí además de socorrista hay que hacer uno de canguros. A ver niño. Niño. Quédate ahí quierecito que ahora mismo va a venir tu hermano con la tortuga. Sí. Con la tortuga. A ver niño. Quédate ahí. Venga yo te ayudo. Muchas gracias señor. Toma. Mira Baby. Que divertido. Es una tortuguita. ¿Has visto que mono es? Venga Baby. Así. Mueve los piececitos. Hola niños. ¿Qué hacéis? Hola papi. ¿Ya te has levantado? Sí. Me he pegado en la siesta que no vea. Pero tu mami. Sigue durmiendo. Sí. Ya sabes que mamá es muy dormilona. Uf. Yo llevo aquí un rato con Baby y no veas. Venga va. Niñas. Vamos a jugar. No papi no. Sí. Venga. Vamos a jugar todo. Yo voy a quitar la tortuga de aquí que molesta. Aquí. La voy a dejar aquí. ¿Y a qué vamos a jugar? Pues este juego consiste en tirar objetos en el agua y a ver quién coge más objetos. Tú no Baby. Tú no. Que eres muy chiquitín. Tú te quedas aquí con papá. A ver. A ver niños. Ya tenéis aquí los objetos. Preparados. ¿Listos? Venga. Tú gírate también. Hombre. No hagas trampa. Una. Dos. Y tres. Venga. Ya podéis empezar. A ver quién va más rápido. Este lo voy a coger yo. Ay. Este lo voy a coger yo. Y este por aquí yo. A ver. A ver. ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? Yo ya tengo uno. Y yo también tengo otro. Ay mira. Ahí hay uno para mí. Espérate. Espérate. Que este es para mí. Oh. Te has quedado todos. La verdad es que eres una tramposa. ¿Sabes qué? Que yo no juego más contigo. Parece que tu amiga se ha enfadado. Pues sí. Me he enfadado. Bueno niños. No os enfadéis. A ver. A ver. A ver. Bueno. Toma. Aquí tienes. Te doy uno de los míos. Sí. Porque al fin y al cabo lo iba a coger yo. Bueno. Eso lo dirás tú. Pero bueno. Que sí. Que lo iba a coger yo. Bueno chicas. No os peleéis. Que no pasa nada. Que es un juego. ¿Verdad papá? Que lo importante es divertirse. Bueno. Lo importante es divertirse. Pero la verdad es que... Hola. ¿Ya te has levantado? Sí. Es que estaba tan cansada. Que uff. Casi se me ha pasado el tiempo sin darme cuenta. Y creo que debemos irnos ya. Porque yo tengo hambre. Sí mami. Vámonos ya. Que yo también tengo hambre. Venga baby. Vámonos. Bueno chicas. Hasta pronto. ¿Vas a venir mañana? Pues... Pues... Seguramente sí. ¿Y tú? Vale. Hasta mañana. Venga. Vámonos todos. Venga baby. Así. Muy bien. Mi niño. Ay cariño. Vaya siesta. Venga baby. Vámonos. Vámonos. ¿Te ha gustado la última aventura de los Playmobil? Las aventuras de los cinco. Pues si es así. Ya sabes. Dale al like. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios. Pues suscríbete a nuestro canal. Si todavía no lo has hecho. Y ya sabes. Cada martes, jueves y sábado. Un nuevo capítulo de las aventuras de los cinco. Hasta luego amiguitos. Hasta luego amiguitos.